Hoy traigo para ti una casa nicho mexicana que me tiene encantado Versus es su nombre ¿Quieres saber qué tal está? Quédate, va a estar bien bueno ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más Y pues sí, te traigo esta maravillosa casa de perfumería nicho mexicana Que descubrí recientemente Y antes de comenzar, déjame hacer un disclaimer Este video no está patrocinado por la marca De hecho, el Discovery Set que te voy a mostrar, yo lo compré Y bueno, es una verdadera maravilla Fíjate que el Discovery que compré viene en este botecito Que si lo ves así nada más, pues como que no impresiona tanto Dentro de esto viene un saquito Que a lo mejor tampoco se ve tan impresionante Pero espérate, viene lo bueno Adentro del saquito tenemos esta chulada de cuero Que está padrísima, ahí está el emblema de la marca Versus Y mira nada más, se desenrolla Y aquí están los perfumes que pedí en el Discovery Set Me lo personalizaron, le pusieron ahí mis iniciales Y M Pero bueno, finalmente tú también lo puedes personalizar Aquí están estas chuladas Fíjate que Versus tiene una línea muy amplia de perfumes Yo pedí estos cinco, así viene el Discovery Set Tú escoges los que te llamen la atención Y pues bueno, vamos a ir checando cada uno de estos juguitos Y comenzamos con Cinnamon Star Un perfume que está basado en la canela Bueno, a mí me encanta la canela Por eso pedí este Porque dije, pues me llama la atención el nombre Fíjate que todos estos perfumitos Vienen en presentación de 10 mililitros Y créeme que 10 mililitros son suficientes Para que cales muy bien el perfume Y no solamente lo pruebes, lo disfrutes Vamos a darle fuerte al gatillo Como nos gusta Ufff Desde que sale tenemos una canela picosita Muy rica Acompañada de tabaco, cuero y vainilla Es una canela dulcecita Muy rica Es un perfume muy poderoso Cuando evoluciona Se siente la mezcla de esta canela con el tabaco Y ese toque dulce de vainilla Muy, muy rico Un perfume súper sexy Para la atracción Para salir a conquistar Esto queda muy bien De antemano te digo que la canela Es un ingrediente que se utiliza mucho En esos temas esotéricos para la conquista Pero bueno, aquí ya la tienes hecha perfume Una verdadera chulada Excelente duración 7-8 horas Todos estos son extractos de perfume Fíjate que después de estas 7-8 horas Se apaga, se queda pegado en la piel Pero no desaparece hasta que te bañes Son perfumes muy ricos Que aparte tienen una concentración muy alta de fragancia De hecho yo aconsejo utilizar estos perfumes directamente en la piel Ya que por su alta concentración de aceites Si lo pones en la ropa La puedes manchar Entonces estos perfumes son una verdadera chulada Esto con el que estoy abriendo Híjole, es un mancar Y continuamos con Mystery Gold Un perfume que bueno Me encantan a mí los perfumes alicorados Aquí tenemos una salida de brandy Vamos a darle fuerte al gatillo Parece que estuvieras oliendo la bebida de la botella Híjole, huele riquísimo Le voy a volver a dar Pégame tantito porque me encanta esta salida Tenemos brandy Con un toque de naranja Wow, riquísimo Tenemos también hoja de tabaco Tenemos haba tonka Dulcecito Tenemos patchouli Tenemos vetiver Un perfume súper sexy Masculino Elegante Esto es una verdadera bomba Esto proyecta como bestia Dura muchísimo Un perfume eso sí ideal Para la tarde, para la noche Eventos especiales Donde busques destacar Híjole, es un perfumón También tenemos cedro Es alcohólico Amaderado Dulce Uff Súper sexy Me encantó este perfume Y me sorprende El aroma tan real del brandy Al momento de salir Parece que estuvieras oliendo el brandy así De la botella Hay un brandy muy famoso Con nombre de Torres Me encantó Es una verdadera chulada este perfume Cumplidos No te van a faltar Esto es Híjole, ya lo dije Una bomba sexy Muy, muy rico Felicidades versus Esto está buenísimo Y voy con el tercer perfume Del Discovery Set Vamos a sacarlo aquí Y es Coffee Leather Este perfume yo lo escogí Dentro de la gran variedad Que tienen Porque digo Aquí hay dos elementos Que a mí me encantan El café Y el acorde de cuero Ya lo he hecho muchas veces Yo soy adicto al café Entonces dije Coffee Leather Café y cuero Wow Eso debe de estar espectacular Vamos a darle fuerte al gatillo Como nos gusta Café tostado Desde que sale este perfume Huele como cuando andas caminando afuera De una cafetería Donde tuestan el grano Así que lo están tostando Uff Riquísimo Tenemos el café Tenemos un toque dulce de vainilla Tenemos el cuero Tenemos patchouli Un perfume Híjole Que en ese aspecto Me encantó Me recuerda mucho Cuando estás oliendo Un café recién hecho Al mismo tiempo que tienes La máquina Y a un lado Tostando el café El acorde de cuero Quedó fabuloso En el secado Te queda un cuero Con café Riquísimo También tiene un toque de cacao Una cosa deliciosa Otoño-invierno De preferencia Un perfume cálido Especiado Sexy Delicioso Híjole Creo que Híjole Me encantaron todos los perfumes Que estoy oliendo Vuelvo a repetir Este no es un video Que esté patrocinado Por la marca Estos perfumes Que te estoy mostrando Yo los compré Con mi dinero Y la verdad Me llevé Una gran sorpresa Una verdadera delicia Duración buenísima 8-10 horas Un perfume Que proyecta brutalmente Yo sí recomiendo Poquito Para que no te hostigues Y no hostigues A la gente que te rodea Un perfume Que vale mucho la pena Mi siguiente selección Fue por supuesto Black Leather Ya lo dije Me encantan los perfumes Con acorde de cuero Fíjate que de todos Los que te acabo De mostrar ahorita Este es el más versátil Los otros Son más Cálidos Especiados Otoño Invierno Citas románticas Muy sexys Este también es sexy Pero Para el uso Diario Me gustó bastante La verdad Yo lo esperaba Con más fuerza Más potente Pero no Y no es que esté mal Simplemente que este Lo puedes utilizar En cualquier momento Vamos a darle fuerte Al gatillo Tenemos cardamomo Por eso te digo Que esto también Es mega sexy Tenemos cardamomo Tenemos cuero Tenemos patchouli Toquecito dulce De abatonca Un perfume Riquísimo Muy accesible A la nariz Si te dijera A qué perfume Me recuerda Si me recuerdo A uno Que es el Carolina Herrera Memprivé Ese que tiene Cuero Whisky Aquí no tenemos Whisky Pero me recuerda Esa vibra Del Carolina Herrera Memprivé No quiero decir Que sea un clon Ni mucho menos Me recuerda Aquel perfume Pero no son iguales Para nada Pero si tiene Esa vibra De ser un cuero Muy accesible A la nariz Muy rico Muy versátil Primavera Verano Otoño Invierno No tienes problema De hecho estuve checando La página de Facebook De Versus Y fíjate que tienen También perfumes Frescos Para el calor Que bueno Ya los estaremos Probando Ahorita estamos Con estos Que yo pedí Que me sorprendieron Enormemente Este Este Para el día a día Híjole Muy elegante Muy sexy Cumplidos No te van a faltar Aquí el sexy cardamomo Está muy bien mezclado En general Es una mezcla Deliciosa Deliciosa Muy buena duración Estamos hablando De 6-7 horas Este no es tan Avasallador Ni tan Tan potente Como los otros Pero tiene su propia Personalidad Una verdadera Chulada Y continuamos Con Cherry Bomb Por si sabes O por si no lo sabes La cereza Está ahorita De moda En la perfumería Y bueno Que bueno Que nuestros amigos De Versus Se animaron A sacar uno Con cereza Un perfume Riquísimo Vamos a darle fuerte Al gatillo Como nos gusta Ufff Que ricura Tenemos un licor De cereza Sumamente exquisito Acompañado Con sándalo Leche de almendras Patchouli Un perfume Muy muy rico En la salida Tenemos esta cereza Alicorada Que eso es lo que más me gusta Fíjate que de los perfumes De cereza Que están tan de moda Ahorita Cuando salen Si esta es una cereza Como cereza en almíbar ¿No? Pero aquí es una cereza Alicorada Dulce también Pero alicorada Y eso me encanta Ese toque alcohólico De la cereza Que contiene Esto Súper duradero Me encantó usarlo Pero yo lo veo más Como para las damas Yo lo preferiría Oler esto en una dama Es una fragancia Súper sexy Me encantó Me encantó Cherry Bomb En efectivamente Es una bomba de cereza Pero ese toque De cereza Alicorada Es lo que da Un diferenciador Enorme Para este perfume La verdad es que estoy Muy contento De haber descubierto Esta marca de Versus Yo no sabía Que aquí en México Había gente Que estaba haciendo perfumes Con tanta calidad Y la verdad es que estoy Maravillado Y por supuesto Que te voy a dejar Todos sus datos En la descripción Del video Por si te interesa Conocer estas chuladas Muchas felicidades A Versus Por estas maravillas Que están creando Que la verdad Valen muchísimo La pena El Discovery Set Está increíble Y la verdad Hasta para coleccionarlo Está padrísimo No olvides dejarme En los comentarios Si tú ya conoces Esta fabulosa marca ¿Cuál ha sido tu experiencia? Recuerda que Pues es también importante La opinión de ustedes Nos vemos en un próximo video Mientras tanto Cuídate mucho Lávate bien Las monos Emotionen Tres 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 Gracias por ver el video.